Gracias, señor presidente. Señora María Dolores de Cospedal, gracias por acudir a la Comisión de Investigación Relativa a la Presunta Financiación Ilegal del Partido Popular, que a partir de esta sentencia es obvio debe cambiar su nombre. Debería llamarse Comisión de Investigación de la Acreditada Financiación Ilegal del Partido Popular. Yo querría hacerle una primera pregunta. Según los jueces, es usted la secretaria general de un partido que forma parte de una empresa criminal conjunta. Esto es lo que dice la sentencia. Es decir, que obtuvo recursos que previenen del delito. ¿Realmente no se ha planteado en ningún momento dimitir de su cargo? Gracias, presidente. Señoría, esa sentencia no dice que mi partido sea una organización criminal. No sé qué expresión ha utilizado usted. Empresa criminal conjunta, dicen los jueces. No lo dice en ningún momento. Sí, sí, lo dice. No lo dice de mi partido, no, señoría. Lo dice de su partido trabajando junto a la empresa. No, lo dice de una persona, no de mi partido. Del trabajo conjunto que su partido realiza con esa persona. No, lo dice de una persona, no de mi partido. Dicen, además, que se creó en paralelo un auténtico y eficaz... Bueno, doy por sentado que entonces no se ha planteado en ningún momento dimitir... Exactamente, porque, repito, no lo dice de mi partido. Y si habla de paralelo, es obvio que es paralelo a la actividad legal del partido y con desconocimiento por parte del partido. Luego sí que existía. En paralelo existía un funcionamiento... Señoría, yo no puedo saber... Déjeme que acabe la pregunta, señora Cospedal. Creo en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional que usted reconoce a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. No se trata como se ha dejado o como se ha insinuado antes de algo que sucede en dos o tres ayuntamientos, cuya finalidad, y vuelvo a citar literalmente, aunque usted me lo niega, era la obtención ilícita de importantes beneficios económicos a costa del erario público. Señoría, yo no lo he reconocido. Usted dice, ¿usted lo reconoce? Le reitero, yo no lo reconozco. Yo le digo que en esa sentencia hay dos partes. Una parte condenatoria penal contra unas personas, que es a lo que usted se está refiriendo, y otra parte que tiene que ver con una responsabilidad civil del Partido Popular. Y yo le digo que esa sentencia, que, por cierto, es susceptible de recurso y que ha anunciado que va a recurrir el Partido Popular, no dice que fuera el Partido Popular quien organizó ese asunto. No lo dice. ¿Niega usted aquí en sede parlamentaria que el Partido Popular tuviera una caja B? Señoría, yo acabo de decir... Yo le he hecho una pregunta muy sencilla, señora Costa. Yo le puedo... ¿Sí o no? ¿Niega que el Partido Popular y la sede parlamentaria tuviera o mantuviera una caja B? Yo niego que hubiera una caja B desde que yo soy secretaria general. Y niego que se conozca, ni que yo conozca, que haya habido una caja B del Partido Popular, ni durante mi secretaría general, ni con anterioridad. Es una forma un poco alambicada de decir sí o no. No, alambicada nada. Entiendo que no niega que haya existido en algún momento una caja B del Partido Popular. Se ha referido hasta el momento en el que usted... Señoría, yo estoy hablando del Partido Popular, del Partido Popular, no lo que pudiera tener una persona concreta del Partido Popular. Y el Partido Popular no tenía ninguna caja. Yo no sé si lo podían tener algunas personas concretas, pero no se le puede llamar caja B del Partido Popular. Le reitero. Bueno, entiendo que usted dice que la sentencia miente, pero no solo la sentencia. Ahora le preguntaré sobre más cosas. No, es que, perdón, señoría, no ponga en mi boca palabras que yo no digo. Perdóneme. No ponga en mi boca palabras que yo no digo. O si no, ¿qué? Me va a amenazar con otra querella. Es que, mire, señora de Cospedal... No, pero si es que no he dicho o si no. Eso lo ha dicho usted. Es que aquí nos hemos encontrado con varios perfiles distintos del Partido Popular. Han pasado por aquí personas que literalmente no han abierto la boca y nos han mirado de manera desafiante. Han pasado por aquí personas... Bueno, en realidad solo ha pasado una persona del Partido Popular que haya colaborado, que es el señor Ricardo Costa, que en la medida en la que no entraba en conflicto con sus casos pendientes sí que se prestó a colaborar. Y luego parece que ese es su perfil. Ha pasado por aquí mucha gente que, como usted lleva casi 20 años en el Partido Popular, que llevan toda la vida en el Partido Popular y no se han enterado de nada. Estamos hablando de cientos de imputados, de decenas y decenas de casos, de millones y millones de euros, de causas que se han abierto por decenas, de delitos que se están juzgando gravísimos. Y usted no se enteró de nada. Pero no solamente no se enteró de nada, sino que yo tengo curiosidad por saber... ¿Ha hecho algo, como secretaria general, como abogada del Estado, para pelear contra la corrupción, que yo entiendo que sí que debió saber que se estaba desarrollando en su partido? ¿Algo? ¿Un mínimo acto? ¿Una pequeña denuncia? ¿Una aportación de documentación? ¿Una investigación interna? ¿Algo? Señora María Dolores de Cospedal. Señoría, yo, como secretaria general, he colaborado con la justicia en todo lo que la justicia... ¿Nos puede poner un ejemplo de colaboración con la justicia concreto? Sí, toda la documentación que en la instrucción no solo... En este caso no hemos podido dar documentación porque no era un caso en el que se enjuiciaba al Partido Popular, sino a señores en concreto, pero en toda la documentación que tiene que ver con lo que son las cuentas, los documentos contables que tiene mi partido, todo se ha entregado a la justicia. Bueno, acabo de reconocer que hizo un reseteo salvaje de unos discos duros, que además me parece importante recordar que esas destrucciones se realizan en la sede del Partido Popular por personas no identificadas después del 21 de abril del 2013. Es decir, cuando ya se había imputado con dos causas a la actividad del tesorero, al señor Bárcenas, que son circunstancias que esas personas que resetearon 800.000 veces el disco duro o que lo amartillearon, debían conocer porque era algo público que sabía todo el mundo. Yo ya no le digo por qué no evitó y, por lo tanto, colaboró con la justicia, como acaba de decir, porque aquí tuvo una oportunidad clarísima de colaborar con la justicia. Si no, le pregunto, ¿hizo algo contra las personas que evidentemente lo que hicieron es ocultar pruebas? Bueno, evidentemente porque lo diga su señoría. Hombre, había una causa en marcha y había unos discos duros donde era claro y todo el mundo sabía que había documentación y datos sensibles y usted primero permitió que se destrozaran esos discos duros y luego, le estoy preguntando, ¿hizo algo al respecto? Señoría, eso de que dice su señoría de que todo el mundo sabía, le tengo que recordar… Hombre, ¿era público, señora de Cospedal? Señoría, eso que dice su señoría de que todo el mundo sabía, desde el año 2009 que se instruye esta causa, que se empieza la instrucción, hasta cuatro años después nadie pide esos ordenadores y todo el mundo lo sabía como no se pidieron antes. Eso es irrelevante, señora María de Cospedal. No, no, María de Cospedal, le estoy preguntando que una vez que ustedes saben lo que saben, es decir, después del 21 de abril del 2013 sabiéndose lo que se sabe de todo el tema Bárcenas, es cuando se destruyen esos discos duros en la sede. Yo le estoy preguntando por qué se destruyen sabiendo todo eso, no me venga con la época anterior, eso es irrelevante. Y segundo, no solo no los paró, pero por lo menos hizo algo en contra de las personas que destruyeron pruebas. Lo digo porque así nos podrá poner otro ejemplo concreto, todavía no me ha aportado ninguno de colaboración con la justicia. Bien, si su señoría me deja contestar, yo le contesto. Esos ordenadores estaban en el Partido Popular desde siempre y eran propiedad del Partido Popular. Cuando Bárcenas deja de tener una relación con el Partido Popular, él pretende llevárselos a casa y un juez le dice que no son suyos, que son del Partido Popular. Y antes de irse, según él mismo reconoce, le cambia el disco duro, lo que él tuviera, que sabrá lo que tenía, le cambia el disco duro. Y a Ruz, al juez Ruz, le dice que todo lo que estaba contenido en esos ordenadores se lo presenta en el juzgado. Y le dice al juez Ruz, señoría, aquí está todo lo que estaba en mis ordenadores. Bien, con posterioridad, mucho tiempo después, con motivo de mi declaración, el abogado del señor Bárcenas le solicita al juez Ruz que los ordenadores sean llevados a la causa, cuando durante cuatro años nadie los ha reclamado. Nadie. Claro, nadie los había reclamado porque ya Bárcenas había dicho que no tenían nada. ¿Puedo terminar, señor presidente? Nadie los habría reclamado. Yo solo le recuerdo que le pido, por favor, que me responda la pregunta. Es que es muy sencilla. Es que tengo que responder. Ya veo que no evitó la destrucción. Quiero saber si por lo menos le llamó la atención a quien los destruyó sabiendo lo que estaba destruyendo. Señor Cantó, usted sabe que la señora compareciente en este procedimiento tiene tiempo ilimitado para responder. Si considera que debe utilizar un procedimiento más o menos indirecto para acabar contestando o no, pues si no le parece satisfactorio lo hace después, por favor, que si no, no acabamos. Bien. Esos ordenadores habían estado a disposición de la justicia todo el tiempo que la justicia ha querido. Estuvieron cuatro años allí y no los reclamó nadie. Y no los reclamó nadie, repito, aunque su señoría no quiera conocer toda la historia, que es la verdad, porque él mismo había dicho que no había nada. Y se formatearon por parte de los empleados del partido por los responsables informáticos y quien fuera responsable, como se hace en todas las empresas. Después, sí, señoría, el señor Bárcenas y su abogado hacen un montaje para perjudicar al Partido Popular, porque así lo considero yo. Y dicen que de pronto se han acordado que en esos ordenadores había muchísimas cosas después de que esos ordenadores ya estuvieran, hubieran sido preparados para reutilizarse por otras personas del partido. Y se entregó lo que había. Y eso de los martillazos, señoría, yo comprendo que usted es actor, que es muy vehemente, que tiene mucha capacidad de convicción, pero por mucho que me interrumpa no puede cambiar la verdad. Y esta es la verdad. Me ha preguntado su señoría ¿usted ordenó, hizo algo? Es que no tenía que hacer nada. Ellos cumplieron con su obligación, como hacen los responsables en todas las empresas. Su obligación era destruir pruebas. No, su obligación, señoría, era que un material del partido que no había valido ni valía para la justicia tal y como se había acreditado, porque los ordenadores se pidieron después, porque es que aquí parece que se hizo... Los ordenadores se pidieron bastante tiempo después organizarlo para que se pudiera utilizar por otra persona. Bien, con todo esto entiendo que usted no pidió que se protegieran pruebas y no riñó a nadie como secretaria general por destruirlas. Pero, señoría, si es que no era una prueba. No, no, pero yo le digo, es que usted dice... No, pero déjeme que termine. No, pero yo le dejo, pero es que usted está cambiando mis palabras. Es que no era una prueba, señoría. No, es que no me ha dado... Y no... Es que sí que lo era. No, no lo era. Bueno, vale. Pero si tiene en turno suficiente... Vale, entonces, yo creo que sí que lo era. Esto es un tema de... Yo creo que sí que lo era y creo que se destrozaron pruebas y no solo lo opino yo. Y sí que me gustaría, ya que usted no me pone ningún solo... Es que no me ha puesto ni un solo ejemplo de colaboración con la justicia, de entrega de documentos o de denuncia. Usted me recuerda que soy actor. Gracias. Yo le recuerdo a usted que es abogada del Estado. Como abogada del Estado, cuando conoce por el país y el mundo otro ejemplo de colaboración, que existe una contabilidad oculta en el PP siendo usted abogada del Estado. ¿Por qué no puso ninguna denuncia? ¿Por qué no hizo nada? Vamos a ver, señoría. Primero, yo sí puse denuncias. Lo primero. Aparte de a Bárcenas. Digo para... No, no, y a los periódicos que han publicado ese informe. No, no, pero yo hablo a los corruptos de su partido, a todo lo que se estaba organizando dentro de su partido. ¿Colaboró con la justicia? ¿Ayudó a que algunas de esas personas del PP pasaran o se sentaran frente a un juez? ¿Entregó documentación a la policía? Señoría, si usted me puede interrumpir todas las veces que quiera. Todas. Hombre, es que intento que responda, que me dé un ejemplo de colaboración. Pero si es que no me deja contestar, señoría. Es que es muy sencillo. Pero déjeme contestar. Un pequeño ejemplo. Pero déjeme contestar. Es que no me deja contestar, señoría. Es que estoy deseando que me lo dé. Pues mire, me dice, ¿qué hizo usted? Pues sí, puse varias denuncias. Puse varias denuncias. Y está acreditado y se conoce por todo el mundo. ¿A quiénes, aparte del señor Bárcenas? A Bárcenas, que es el que había publicado algo que, desde luego, no era del partido. Era de él. Sí, pero era porque atentaba contra su honor. Es decir, no estaba intentando limpiar... No, ¿y por qué era mentira, señoría? No estaba intentando limpiar de corrupción al Partido Popular. Yo le pido que me dé un ejemplo, como secretaria general de su partido, en medio del lodazal en el que hemos vivido todos y en el que estaba inmerso su partido, que me ponga un ejemplo de entrega de documentación o de colaboración con la justicia, señora de Cospedal. Un solo ejemplo. Y usted no está siendo capaz de dármelo. Señoría, toda la documentación que mi partido y yo hemos dado a la Audiencia Nacional para destruir todos los delitos. O sea, hay muchísima documentación. Por cierto, mucha más de la que haya entregado ningún partido político que esté aquí. Sí, encima va a darnos lecciones al resto de los partidos políticos con todo lo que tienen ustedes encima. Pero sí, yo no digo que le vaya a dar la decisión. Le voy a preguntar otra cosa porque hasta ahora ha hablado mucho de los jueces y espero que no me responda en plan Jordi Puyol, ¿quién coño es eso de la UDEF? Ha hablado de los jueces, pero no ha hablado de la UDEF, no ha hablado de las fuerzas de seguridad del Estado, que de alguna manera, aunque solo sea tangencialmente, están bajo su mando. No, no, no. Está usted muy equivocado. De alguna manera, la Guardia Civil. No, no, de ninguna manera. Vale, de ninguna manera. La UDEF concluye que sí que existe una caja B. Aporta tres informes. Supongo que, según usted, la UDEF tampoco tiene ni idea y está mintiendo. No, no, no. No cree usted que tenga ninguna credibilidad. Señoría, los informes policiales no son sentencias condenatorias. Porque no vivimos en un estado policial. Vivimos en un estado de derecho. Entonces, ¿qué cree que le lleva la UDEF? Y por aquí ha pasado algún representante de las fuerzas de seguridad del Estado que no solamente han hablado y han dicho que sí que existía una caja B y nos han contado cómo era todo el funcionamiento dentro del Partido Popular, sino que además han hablado de las presiones. Por cierto, hace nada la jueza Alaya también hablaba de las presiones de los grandes partidos, del bipartidismo, cuando se tiene que instruir una causa. Aquí también debe haberla sabido. La UDEF hablaba de ellos. No sé. Entonces, ¿cree usted que la UDEF le tiene manía al Partido Popular? ¿Se lo inventan? ¿Hay una persecución? No, yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho que los informes policiales no son sentencias condenatorias. En un Estado de derecho es así. Sí, sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. En un Estado de derecho yo creo que también se deberían asumir responsabilidades políticas o se debería colaborar con la justicia. Pero ¿sigue usted sin aportarme un solo ejemplo de colaboración con la justicia? ¿Cómo ha hecho el Partido Popular, señoría? ¿Sigue sin darme algún ejemplo? ¿Cómo ha hecho el Partido Popular, señoría? ¿Sigue sin darme ningún ejemplo? ¿Cómo ha hecho el Partido Popular, señoría? Y dale, y sigue sin darme ningún ejemplo. Bien, hubo, según hechos probados en esta sentencia, ingresos o aportaciones que incumplían la normativa sobre financiación de partidos políticos por empresas que resultaban luego beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas y como gratificación de ese trato de favor. ¿Usted lo niega en sede parlamentaria que eso haya ocurrido? Señoría, yo lo que he dicho es que una cosa es la parte de la sentencia condenatoria con relación a determinadas... Quiero saber si lo niega o no. He hecho una pregunta muy sencilla, presidente. Defiéndame a mí también, no solamente a la señora Cospedal. No, no, porque es que su tiempo no corre por la contestación y cada cual se expresa aquí como le parece. Claro, yo simplemente quiero saber si eso sucedió según usted, señora María Dolores de Cospedal, o no. Es decir, aquí nos estamos encontrando con un mecanismo que se repite en muchas ocasiones. Hay unos miembros, unos cabezas del Partido Popular que de alguna manera negocian con determinadas empresas que a cambio de adjudicaciones estas empresas les permitirían a ustedes, y por lo tanto todos los miembros del Partido Popular son también beneficiarios de eso, presentarse dopados a unas elecciones. Y luego, por otro lado, luego hay sinvergüenzas, con perdón, como parece ser que se ha demostrado el señor Zaplán hace poco, o se está intentando demostrar, o como algunos de los que han pasado por aquí, que pegaban unas mordidas de ese dopaje. El dopaje al final lo que es es un esfuerzo del Partido Popular por mantenerse a toda costa en las instituciones, porque es ir con trampas a las campañas electorales, con ventajas y, por lo tanto, mantenerse. Yo le pido, usted me niega que existían esas adjudicaciones a cambio, como ha quedado acreditado aquí. Un empresario aquí reconocía cómo se hacían esas facturas. ¿Usted me niega que ese mecanismo existía en el Partido Popular? Señoría, si usted lo que quiere es que yo le diga sí o no, como si esto fuera un tribunal inquisitorial, pues se puede usted quedar muy contento, su señoría. Yo le digo a su señoría que yo no puedo ni negar ni afirmar lo que dice la sentencia en relación con el tema penal de esas personas. De esas personas. Yo lo que niego es que eso fuera, o sea, un procedimiento orquestado por el Partido Popular. No era un procedimiento orquestado por los tesoreros del Partido Popular, que hay que recordar que están prácticamente todos diputados. Por el Partido Popular y en beneficio del Partido Popular. Eso lo niego. Es que es increíble, porque ni siquiera usted es capaz de asumir la responsabilidad como secretaria general de lo que hacían. O sea, todos los tesoreros del Partido Popular han actuado por su cuenta. No tienen nada que ver con el partido. Es lo que me está diciendo. No, yo no le estoy diciendo eso, señoría, porque usted trata de generalizar temas muy concretos. No, yo generalizo que todos los tesoreros del Partido Popular han sido imputados. Esa es la generalización. Y usted me dice que todos los tesoreros del Partido Popular han actuado por su cuenta. Señoría, por distintos casos, y usted lo sabe muy bien. Y por temas que no tienen que ver, algunos, con nada de financiación, al que me he referido antes con el tema de los ordenadores y que creo que es claramente injusto. Pero le reitero a su señoría, yo no estoy negando la parte penal de esa sentencia, que esas personas hicieran eso, que se refiere a personas. Pero de ninguna manera voy a admitir que eso fuera organizado desde el Partido Popular como organización política y por sus dirigentes para lucrarse. No, porque no es verdad. Es que me deja usted absolutamente alucinado, señora De Cospedal. Ni siquiera me reconoce lo que están diciendo todas las sentencias, que existió un mecanismo, lo que ha dicho la UDEF, lo que dicen los jueces, que existía una caja B y que esa caja B era manejada por unos tesoreros que conseguían licitaciones, que daban favor. O sea, ni siquiera me reconoce eso aquí, en sede parlamentaria, donde es delito no decir la verdad, señora De Cospedal. Señoría, ya sé lo que es delito y lo que no es delito. Yo se lo agradezco mucho. Pero yo le vuelvo a decir que eso no se organizaba por una estructura del Partido, sino por unas personas que tenían que ver con el Partido y se aprovecharon de él. Pero no para beneficiar económicamente al Partido Popular. No se aprovecharon de él, se aprovechó todo el Partido. Se hicieron actos de campaña, señora De Cospedal. Niega que se hicieron actos de campaña pagados por las empresas que luego eran adjudicatarias. Señoría, usted sabe que sobre eso hay procedimientos judiciales. ¿Y esa es la razón que me da para no hablar del tema? Pero si ya vamos hablando media hora, señoría, ¿cómo que no estoy hablando del tema? Pero que yo no le puedo contestar ahora a los procedimientos judiciales que pueda haber en curso porque no tengo conocimiento exacto de los datos. Pero, si quiere, su señoría, se lo vuelvo a reiterar, que hay una parte penal de la sentencia que yo ni niego ni afirmo. Y se refiere a personas concretas. Y yo no lo estoy negando ni afirmando. No lo sé. Lo que yo sé es la otra parte. Que dice que el Partido Popular es partícipe a título lucrativo. Que exige no conocer que se estaba cometiendo una actividad delictiva. Y eso es lo que dice la sentencia. El señor Ricardo Costa mienta cuando dice que viene aquí... Que yo no estoy hablando de nadie. Que estoy hablando de lo que dice la sentencia. No, yo le estoy citando un ejemplo de otro secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Que dice, que reconoce que existía en el partido, a nivel Comunidad Valenciana y a nivel nacional, el mecanismo del que yo le estoy hablando. Y que además, cuando conoce tal mecanismo, viene a Madrid, y quisiera saber si usted es conocedora de esa reunión y de lo que se habla, para reunirse con el señor Bárcenas y hacerle conocedor del mecanismo que se estaba llevando a cabo para financiar los actos de campaña de la Comunidad Valenciana. ¿No conoce nada de esto tampoco? Absolutamente nada. Sabrá ese señor lo que ha hecho, dejado de hacer. Pero él lo sabrá. ¿Cree que miente, por lo tanto, aquí en sede parlamentaria? No, él por lo tanto lo ha dicho usted. He dicho que yo eso no lo conozco y él sabrá lo que ha dicho. Yo no lo conozco. ¿Le parece a usted que es normal, ya sé que lo ha explicado antes, seguir pagando durante mucho tiempo el sueldo a alguien a quien se ha despedido en un partido político? Señoría, yo se lo vuelvo a decir. Era una indemnización que se pactó que se pagara mensualmente durante un tiempo. ¿Usted afirma que es eso y no un pago por el silencio? Por supuesto. ¿Se siente orgullosa de la explicación que dio aquel día? Si no me tengo que sentir ni orgullosa ni poco orgullosa. Yo sé que los tribunales, que por lo visto ustedes a los tribunales no les hacen caso cuando no les interesa, en tres ocasiones han dicho que efectivamente se terminó esa relación laboral y que eso, por lo tanto, es una indemnización y que no es otra cosa y desde luego no es un pago por una relación laboral. ¿No le parece excesivamente cuantiosa como una indemnización laboral, como un sueldo, secretaria, despacho, coche? Eso no es así, señoría. Pero bueno, yo no estamos hablando de que sea mucha, poca o regular. Estamos hablando de si era legal o no era legal. Y los tribunales han dicho que se terminó la relación laboral y han dicho cómo actuó el Partido Popular, que no había relación laboral y que tenía concepto indemnizatorio. ¿Ha hablado usted en alguna ocasión con el señor Rajoy acerca de los papeles de Bárcenas? Alguna vez, sí. ¿Nos puede comentar si le mostró preocupación o juntos decidieron alguna estrategia para intentar que saliera a la luz todo lo que tiene que ver con este caso o para que al menos no se repitieran estas prácticas? Señoría, es que usted da por bueno esos papeles, apuntes. Es que, ya le he dicho a su señoría, hay muchas personas que hemos dicho que con lo que se refiere a nosotros esos apuntes no son reales, no son verdad. No se ha planteado en ningún momento dimitir. Ya no digo por eso que hemos recordado al principio, porque forma parte o porque es la secretaria general de un partido que forma parte, junto con una empresa, de una empresa criminal conjunta. Repito, es lo que dice la sentencia. Usted me lo negaba. Debemos haber leído dos sentencias distintas. Tampoco, ya sé que como secretaria general no se siente aludida. Ya sé, porque no me ha dado ningún ejemplo concreto, que no ha hecho nada para colaborar con la justicia entregando documentación o denunciando a quien sea. Tampoco como abogada del Estado ha hecho nada al respecto. No me parece que sea una actitud muy proactiva para luchar contra la corrupción. Pero quería saber si, por lo menos, también tiene alguna responsabilidad invigilando, después de… Reconocía usted, y es un dato público, que lleva casi 20 años en el Partido Popular. La señora Esperanza Aguirre la reconoció, dimitió por ello. Me gustaría saber qué le parece y si usted se lo ha planteado en algún momento. Señoría, yo le tengo que decir que los casos en los que yo tengo y he tenido responsabilidad directa son muy distintos al caso que usted me está planteando, y eso lo sabe su señoría. Y es verdad que yo llevo militando 18 años en el Partido Popular, pero yo no soy secretaria general ni un cargo responsable en el Partido Popular hasta el año 2008. Pero hay casos como Daula, como Púnica, que suceden después de que usted sea secretaria general del Partido Popular. Es decir, sigue sucediendo la corrupción. Señoría, se han asumido muchas responsabilidades políticas. No, yo pregunto si usted ha asumido alguna. Usted no, se han asumido responsabilidades políticas. Usted se acaba de referir a ello. No, yo todavía no conozco ninguna responsabilidad que tenga que ver con usted. Por eso se lo preguntaba. Y creo… No sé cuánto tiempo me queda, presidente. Sí que quería hacerle otra pregunta respecto al señor Mariano Rajoy. No sé de qué han hablado cuando han hablado de Bárcenas. Ojalá colaborara usted con esta comisión y nos dijera algo de lo que hablaron para poder iluminarnos y permitirnos hacer mejor nuestro trabajo. Le recuerdo que nuestro trabajo no solo tiene que ver con la asunción de responsabilidades políticas aquí, sino que va en paralelo con otras comisiones o en el Congreso donde intentamos legislar para que todo esto no se repita. Pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto a… Usted se ha querellado contra el señor Bárcenas. Pero me gustaría saber cuál es su opinión respecto a algo que sí que sucedió entre el señor Bárcenas y el señor Rajoy. Yo creo que todos ya conocemos cómo el señor Rajoy le manda ánimos al señor Bárcenas sabiendo todo lo que sabía ya. El señor Rajoy faltó a la verdad. Se equivocó, si somos muy benignos con el señor Rajoy. Yo creo que faltó a la verdad al decirle que le mandó esos SMS cuando no sabía nada. Poco después se le demostró que había habido incluso portadas de periódicos nacionales que ya hablaban del tema. ¿No cree que el señor Rajoy debe asumir alguna responsabilidad cuando lleva toda la vida en el Partido Popular? ¿Cuando ha sido director de campaña electoral con todo esto que ha sucedido? ¿Cuando ha podido vigilar desde su partido? ¿Cuando ha podido colaborar con la justicia y no lo ha hecho? ¿No cree tampoco que el señor Mariano Rajoy, y sobre todo después de la sentencia de esta semana pasada, debería asumir la responsabilidad y debería dimitir? Pues, señoría, yo creo que el señor Rajoy ha colaborado con la justicia como nunca antes se ha hecho ningún presidente del Gobierno en este país. Y lo digo con toda rotundidad. Creo que, y no solo creo, él ha acudido al Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional, lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, lo ha hecho en el Senado, a decirle a los españoles lo que pasó y que se pudo equivocar confiando en personas en las que no se podía confiar. Y ha pedido perdón públicamente, en varias ocasiones, de estos temas que estamos hablando ahora, que ahora se está viendo a juicio. Después de eso, se ha presentado en dos ocasiones, como usted sabe, señoría, a las elecciones. Por lo tanto, él ha asumido su responsabilidad política y ha ido a los tribunales a colaborar con la justicia como testigo y a decir todo lo que podría decir. Por cierto, el caso de que el señor Rajoy acudiera a los tribunales como testigo, en la condición en que se le llamaba, yo creo que es la primera vez en la historia. Pero, bueno, eso no tiene más importancia porque él lo ha hecho gustoso. Y, por lo tanto, yo creo que todas las responsabilidades que tenía que asumir el señor Rajoy las ha asumido. Las ha asumido. Y ha hecho muchas cosas en este país para luchar contra la corrupción. Y en la legislatura anterior, el mayor paquete de medidas contra la corrupción las ha aprobado el Gobierno del señor Rajoy. Bien, entiendo entonces, y con esto voy a ir acabando, entiendo entonces que usted no considera que el señor Rajoy deba dimitir, habiendo sucedido todo lo que ha sucedido en torno a la corrupción del Partido Popular, siendo el miembro del Partido Popular desde el principio, siendo él el director de las campañas electorales en las que sucedió todo aquello de lo que estábamos hablando. Usted dice que colaboró gustoso con aquella declaración. Yo no lo vi gustoso en ningún momento. Me gustaría que me pusiera un solo ejemplo de una responsabilidad política que haya asumido el señor Rajoy. Yo no lo conozco. Me gustaría que me dijera cuándo ha pedido perdón. Pero ya que le tengo a usted delante, ¿puede pedir perdón aquí? Señoría, si yo lo he hecho muchísimas ocasiones. ¿Lo puede repetir aquí? Si yo lo he hecho muchísimas ocasiones. ¿Lo puede decir entonces aquí? Señoría. Es que yo no lo he escuchado. ¿Se niega a pedir perdón aquí en sede parlamentaria? Es un momento importante para hacerlo. El señor Rajoy ha pedido perdón en el Congreso y en el Senado en dos ocasiones y consta en las actas de estas cámaras. Y yo misma lo he hecho en múltiples ocasiones públicas y a nivel nacional, de una manera muy importante, en el último Congreso Nacional de mi partido, porque haya habido personas cercanas a nuestra formación política y algunas de nuestra formación política que se han comportado de forma execrable y que nos han hecho tanto daño. Y lo vuelvo a decir aquí, pero sobre este asunto ya hemos pedido perdón muchas veces. Este es el juicio de una instrucción por la que ya pedimos perdón. Si podemos estar pidiendo perdón toda la vida, señoría, pero hoy se están juiciando temas de hace a veces 10, 12, 15 años, que por lo tanto le dan un viso de actualidad, pero no son de ahora, señoría, por mucho que usted lo intente. Y yo en su día pedí perdón por todas estas personas que tanto daño nos han hecho. Y también lo ha hecho el señor Rajoy. Y no tengo ningún problema en actualizarlo y decir hoy también volvería a pedir ese perdón. Claro que sí, claro que sí, pero no quiere decir que esos hechos se hayan cometido ahora. Bueno, le doy la oportunidad, ya que no tiene... Señoría, son de hace mucho tiempo y, en concreto, de los que estamos hablando aquí, muy anteriores a mis responsabilidades en el Partido Popular, pero me da igual. No, pero le he puesto dos ejemplos, por ejemplo, Púnica y Taula, que sí que son durante su actuación como secretaria general en el Partido Popular y... Bueno, señoría, y se están enjuiciando. Vale. ¿Y hay o no hay personas que han ido a la cárcel o que ya han cumplido presión preventiva? ¿Y hay o no hay procedimientos judiciales? ¿Y esas personas han tenido su castigo político y penal o no lo han tenido? Claro que lo han tenido, señoría. Claro que lo han tenido. Yo me quedo con que no vuelve a pedir perdón. Y me quedo también... Bueno, usted desea con lo que quiera, pero acabo de decir lo que acabo de decir. Y me quedo también, para cerrar esta intervención, con que no me ha sabido dar ni un solo ejemplo, señora María Dolores de Cospedal, ni un solo ejemplo de colaboración con la justicia en toda esta historia que es absolutamente execrable del Partido Popular y la corrupción en nuestro país. Lo siento. Me hubiera gustado que nos hubiera dado un ejemplo de colaboración, digamos, proactiva con la justicia, para que esto no se vuelva a repetir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cantó. Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario...